Buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar la información y todos los detalles de un ranking que salió a fines de la semana pasada sobre los mejores equipos de fútbol de la última década. Teniendo en cuenta, obviamente, los últimos 10 años, River es uno de los mejores equipos del mundo. Según la IFFHS, está en el top 3 de equipos de Sudamérica y además es el mejor equipo argentino superando, por ejemplo, a Boca. Porque uno cuando ve este ranking, lo primero que ve es cómo está River y después cuál es la posición de Boca para hacer la comparación. En este video vamos a hablar de todo lo que tiene que ver sobre este ranking y cómo es que River se ubica en cada posición. ¡Empecemos! Lo primero que hay que decir es quién hace este ranking, que es la IFFHS, que es la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Este ranking, obviamente, no tiene ninguna validez para clasificar ni para ser cabeza de serie de ninguna competencia. Simplemente es un listado de los mejores equipos de la última década, según los resultados que han obtenido. Tampoco tiene nada que ver con el juego ni el rendimiento que los respectivos equipos del mundo han tenido durante la última década. Los años que incluye en este ranking son desde el 2011 hasta fines del 2020. Para formar este ranking se tuvo en consideración los resultados de todos los equipos del mundo en sus respectivos torneos locales y las competiciones internacionales que tenga cada equipo. No solamente los resultados en cuanto a que significa salir campeón, sino por ejemplo la participación que han tenido en los torneos internacionales, porque estos torneos continentales no los juegan todos los equipos de un país, no son las ligas locales en las que juegan. Bueno, en Argentina son 24, después serán 26 y creo que seguirán aumentando, pero los torneos internacionales los juegan 5, 6 o 7 como ahora la Copa Libertadores y también 6 o 7 la Copa Sudamericana. En el caso de River se ubica en el puesto número 22 del ranking mundial, por lo menos de este listado que hizo la IFFH se ha considerado que River es el equipo número 22 según su rendimiento y sus participaciones en la última década. Está tercero a nivel sudamericano y obviamente es el primero a nivel argentino, superando obviamente a Boca y también a todos los demás equipos del fútbol argentino que también han obtenido buenos resultados en la última década, tanto a nivel local como a nivel internacional, ya que por ejemplo los cinco grandes han salido campeón. Tres de ellos, River, San Lorenzo e Independiente a nivel internacional, mientras que Boca y Racing han conseguido más torneos locales que los otros tres equipos. Por eso aún así, River, debido a sus participaciones en torneos internacionales y también obviamente a los títulos logrados, ya que es el equipo sudamericano que más campeonatos logró a nivel internacional, se ubica en el puesto 22, claramente es muy difícil competir con los equipos de Europa porque allá un equipo grande básicamente sale campeón dos o tres veces al año. 1749 puntos tiene River según este ranking, que lo ubica en la posición 22. Creo que lo más relevante para que el millonario se ubique en este lugar son que han ganado 13 títulos en el lapso de tiempo en el que está determinado el ranking de la IFFHS, dos con Ramón Díaz, el torneo final 2014 y la superfinal 2014 ante San Lorenzo y después 11 títulos con Marcelo Vallardo, sudamericano 2014, la recopa 2015, 2016 y 2019, las libertadores 2015 y 2018, la copa surugaván 2015, la copa argentina 2016, 2017 y 2019 y la supercopa 2018. La que no está incluida y no se tiene en cuenta para formar este ranking es la supercopa 2020 que se disputó en este 2021, hace poco menos de un mes cuando River venció 5 a 0 Racing y a pesar de que esa final tendría que haberse jugado el año pasado, no se tiene en cuenta porque por la pandemia se pasó para el 2021 y el ranking únicamente incluye los resultados y las participaciones de los equipos hasta el 31 de diciembre del 2020. En comparación con Boca, este únicamente se ubica un puesto atrás de River, está en el puesto 23 con 1.709, 5 puntos, aunque ambos quedaron muy lejos de los primeros lugares a nivel mundial. Barcelona es el primer equipo con 2.877 puntos, Real Madrid segundo con 2.782, Bayern Múnich tercero con 2.594,5, Paris Saint-Germain está cuarto con 2.357 y vamos a terminar con el quinto, no vamos a decir todos los demás, es Atlético Madrid con 2.302. Claramente, por la cantidad de títulos, sobre todo que han ganado los cuatro primeros, es muy complicado que River se les acerque. En el caso del Atlético Madrid, si bien no ha ganado tanto, también ha tenido títulos importantes y ha participado de casi todas las ediciones de la Champions League, algo que, por ejemplo, River no hizo en la Copa Libertadores, ya que el millonario empezó a disputar consecutivamente nuevamente las copas a partir del 2015. En 2011, 2013 y 2014 no participó en la máxima competición de América, lo que seguramente haga que pierda puntos y esté más atrás en el ranking. A nivel sudamericano, River, como dije, está tercero. Quizás lo más curioso es que se ubica detrás de dos equipos a los cuales ha eliminado en competiciones internacionales durante estos años. El mejor equipo sudamericano del ranking es Gremio de Brasil, que está en el puesto 14 del ranking mundial con 1.895 puntos. Recordemos, River lo eliminó en las semifinales de la Copa Libertadores 2018, en la cual luego se terminaría coronando como campeón. Le ganó 2-1 en Porto Alegre con el recordado gol de penal del Pitti Martínez sobre la hora. Mientras que el segundo mejor equipo sudamericano, que está en el puesto 16, con 1.853 puntos, es Atlético Nacional de Colombia, al cual River venció en la final de la Copa Sudamericana 2014, cuando lo derrotó por 2-0 en el Monumental con goles de Mercado y de Pesela. Ambos equipos claramente están mejor que River Gremio, seguramente por sus participaciones internacionales y además porque ha logrado en una oportunidad la Copa Libertadores. Y en el caso de Atlético Nacional, si bien no ha jugado todas las ediciones de la Copa Libertadores en estos 10 años, ha ganado muchísimos títulos a nivel local y se ha coronado una vez como campeón de América en el 2016. El tercer mejor equipo sudamericano, como dije, es River. El cuarto es Boca y el quinto para terminar es Libertad de Paraguay en el puesto 24 con 1.696,5 unidades. Como dije al principio, los equipos argentinos están muy lejos de River y Boca. River 22, Boca está 23 y Lanús, quizás no sorpresivamente porque ha ganado tanto a nivel internacional como a nivel local, es el tercer mejor equipo argentino en este ranking, aunque está ubicado en el puesto 75 a nivel mundial, muy lejos, a más de 50 posiciones de las que están ubicados Boca y River en este ranking. El cuarto mejor equipo argentino es Vélez, ubicado en el puesto 78 a nivel mundial. San Lorenzo le sigue en el puesto 82, Independiente, está en la posición número 90, mientras que Racing está en la 91. Esos son algunos equipos argentinos que también aparecen en este listado de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol que elaboró este ranking y como dije al principio, no sirve para nada en cuanto a lo que tiene que ver con torneos oficiales, pero según como hicieron los puntajes se puede ver qué tan buena fue la participación de los equipos de fútbol a lo largo de la última década, de 2011 a 2020. Recordemos, por ejemplo, que en el primer año tomando en cuenta este ranking, River estaba en la B Nacional en la temporada 2011-2012 por lo que ahí seguramente no pudo sumar una gran cantidad de puntos porque más que nada las participaciones a nivel local son en primera división y si tenemos en cuenta los títulos River ganó su primer campeonato en esta década o mejor dicho en la década que pasó en el 2014 o sea, durante los primeros tres años en el que ranking es tenido en cuenta en 2011-2012 y 2013 River prácticamente no suma puntos porque no ganó ningún campeonato y tampoco peleó hasta el final ninguno de ellos salvo en uno que quedó segundo detrás de Newells pero la realidad es que prácticamente River regaló esos tres años y tenemos en cuenta Sternenkin y aún así está primero de los equipos argentinos si River hubiera tenido una participación más constante en esos primeros tres años seguramente River estaría mucho más arriba en el ranking sería el mejor equipo sudamericano y por qué no están en el top 10 mundial bueno, para cerrar voy a dar mi opinión y lo primero que voy a decir es repetir nuevamente que este ranking no sirve para nada en cuanto a la clasificación a ningún torneo ni nada de eso porque por ejemplo el ranking que elabora la Conmebola ni otros años si sirve para determinar a los cabezas de series en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana bueno, este ranking es simplemente un modelo que hizo la IFFHS para ver quién fue o cuáles fueron los mejores equipos de fútbol alrededor del mundo que River esté en el puesto 22 me parece algo normal porque claramente River los primeros años de la década fueron de los peores de su historia mientras que después de la mitad en la segunda década fueron de los mejores entonces claramente no iba a tener una de las mejores colocaciones pero como se recuperó en los últimos cinco años de la última década o mejor dicho en los últimos seis del 2014 para acá está bueno que haya subido bastantes puntos y sobre todo superó a Boca en este ranking gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.